Es importante ahorrar para nuestra jubilación. Y antes que termine el tiempo para presentar tus impuestos, puedes ahorrar en un IRA tradicional. Comenzando con un IRA tradicional. Si tienes ingresos, puedes contribuir a este fondo de retiro hasta un límite anual. La contribución puede ser deducible o no de los impuestos. Dentro de un IRA que se acumulan los impuestos de una forma gratuita hasta que se realicen los retiros. Por eso se llaman planes de ahorro. También puedes establecer un IRA tradicional al transferir una distribución recibida de un plan de un empleador calificado. Por ejemplo, si recibes un pago único de un plan de empleador calificado al jubilar, cambiar de trabajo o ser discapacitado. Puedes hacer una transferencia libre de impuestos a un IRA tradicional. Si ya tienes un IRA tradicional, puedes transferirla o realizar otra transferencia directa a otro IRA tradicional diferente. Tu empleador puede establecer un IRA ficticia como una cuenta separada dentro de un plan de jubilación calificado. Siempre que la cuenta separada cumpla con los requisitos de un IRA, puedes realizar contribuciones voluntarias de empleado que se tratarán como contribuciones al IRA sujetas a las reglas normales del IRA. La cuenta separada puede tratarse como un IRA tradicional o un IRA Roth. IRAs, Roth. Un IRA Roth es una cuenta alternativa a una tradicional. Las contribuciones de un IRA Roth nunca son deducibles, pero hay ventajas fiscales para los retiros. Las contribuciones anuales de un IRA Roth y las conversiones de IRA tradicionales a las IRA Roth. Los tipos tradicionales de IRA. Aquí puedes establecer un IRA o un IRA de las siguientes formas. Número 1. Cuenta de jubilación individual con un banco, asociación de ahorros y préstamos, cooperativas de créditos asegurada federalmente u otra persona o institución calificada como fiduciario o custodio. Técnicamente, una cuenta de jubilación individual es una cuenta fiduciaria o custodial. Tu contribución puede invertirse en vehículos como certificados de depósito, fondos mutuos y ciertas sociedades limitadas. 2. Una anualidad de jubilación individual al comprar un contrato de anualidad, incluido un contrato de conjunto de sobreviviente para beneficio tuyo y de tu conyuno, emitido por la compañía de seguros. No se requiere un fiduciario o un custodio. 3. El contrato endosado para cumplir con los términos de un IRA es todo lo que se requiere. Debe permitir primas flexibles hasta el límite de contribución anual para que, si cambia tu compensación, tu pago también pueda cambiar. Dado que no se permite el préstamo o el empeño de contrato de un IRA, los contratos no contendrán disposiciones de préstamos. 4. Los contratos de dotación que proporcionan la protección de seguro de vida no pueden utilizarse como anualidades de jubilación o individuales. 4. Puedes establecer un tipo de IRA un año y elegir otra forma al año siguiente. 5. También puedes dividir tu contribución entre dos o más vehículos de inversión. Por ejemplo, si eres elegible para contribuir con $6,500 para el año 2023, si tienes menos de 50 años, puedes optar por poner $3,000 en una anualidad de jubilación individual y $3,500 en una cuenta de jubilación individual en un banco, fondo mutuo o firma de corretaje. Pero hay límites de contribución para los IRA tradicionales. Puedes realizar contribuciones a un IRA tradicional para el año 2023 de hasta $6,500 o de $7,500 si tienes 50 años o más al finalizar el año 2023. Siempre y cuando tengas al menos $6,500 o $7,500 de ingresos de vengados, es decir, ganados en 2023, como los salarios, ganancias, detas por cuenta propia. Si tus ingresos de vengados son inferiores a $6,500 o $7,500 si tienes más de 50 años, el límite de la contribución es del 100% de tu salario o ingresos de vengados netos si eres trabajador por cuenta propia. Si tienes más de un IRA tradicional, el límite se aplica a las contribuciones totales y todas las IRAs durante el año. No hay límite de edad para las contribuciones. Además, no hay edad mínima para contribuir a un IRA. Así que, por ejemplo, si tu hijo tiene 16 años, tiene un trabajo en el supermercado, él o ella puede contribuir hasta sus ganancias, pero no más de $6,500. Si estás casado y presentas una declaración conjunta, cada uno puede contribuir $6,500 o $7,500 si tienen los dos más de 50 años. Aún hay IRA para el año 2023, siempre y cuando sus ingresos de vengados combinados cubran las contribuciones totales. La contribución para el año 2023 se puede hacer hasta la fecha límite de la presentación, que es el 15 de abril de 2024. Esta es la fecha límite, incluso si obtienes una extensión de presentación para tu declaración de impuestos de 2023. Busca un preparador calificado, un preparador de confianza. Con él puedes consultar para que te explique más acerca de tu ahorro en tu IRA. Muchas gracias. Suscríbase al canal, denle un me gusta y comparta. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.